No ve gris, lluvia sobre mí Así fue, como yo te vi Infeliz, crecería de mí Si ese día de abril yo te veo partir Miento, soy un ciego Cuando pienso estar sin ti Lloro, sufro el miedo de perderte Y vivir así Lo doy todo por nunca a ti perderte Seré tuyo porque eso es lo que quieres Cuidar de este amor que hoy florece Viviré solo por ti y por siempre verte Lo doy todo por nunca a ti perderte Seré tuyo porque eso es lo que quieres Cuidar de este amor que hoy florece Viviré solo por ti y por siempre verte Cantaré en mi tarde gris Recordaré que allí yo te conocí Moriré en tu amor por mí Yo viviré, yo viviré solo para ti Quemaré para así vivir Y te seguiré paso a paso hasta el fin Yo te encontré y ahora soy feliz Estaba muerto y hoy vivo por ti Quemaré para así vivir Y te seguiré paso a paso hasta el fin Yo te encontré y ahora soy feliz Estaba muerto y hoy vivo por ti Miento, soy un ciego Cuando pienso estar sin ti Yo sufro el miedo de perderte Y vivir así Quiero que tu sonrisa se atorne en mi vida Día tras día Que el cielo se inunde de poesía De amor por ti Quiero que tu sonrisa se atorne en mi vida Día tras día Que el cielo se inunde de poesía De amor por ti Quiero que tu sonrisa se atorne en mi vida Día tras día Que el cielo se inunde de poesía De amor por ti Miento, soy un ciego Cuando pienso estar sin ti Yo sufro el miedo de perderte Y vivir así Lo de todo por nunca te perderte Seré tuyo porque eso es lo que quieres Cuidar de este amor que hoy florece Viviré solo por ti, por siempre verte Yo viviré, yo viviré solo para ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video